Hola, soy Ima Paricio y hoy continuamos hablando de los puntos clave del tema de minivídeos educativos pertenecientes al proyecto de innovación que estamos llevando a cabo. Concretamente vamos a hablar de la unidad número 2, habilidades motrices básicas, concretamente del desplazamiento. El desplazamiento tiene diferentes clasificaciones, como pueden ser desplazamientos habituales y no habituales, y dentro de cada uno de ellos, en primer lugar vamos a hablar de los habituales, que son la marcha y la carrera. La marcha y la carrera, pese a parecer que tienen conceptos similares, son diferentes. Sí que es cierto que son una forma de desplazamiento en la cual los pies toman contacto en el suelo de forma sucesiva y alternativa, impulsando el cuerpo en una dirección determinada. Sin embargo, pese a ese concepto general que podemos encontrar, son diferentes, ya que en la carrera existe una fase aérea en la que ambos pies están simultáneamente en el aire y no existe una fase en tierra en la que los dos pies están en el suelo. De la misma forma que en la marcha pasa lo contrario, existe un momento en el que los dos pies están en el suelo, mientras que en la fase aérea únicamente habrá un pie cada vez. Dicho esto, como hemos comentado antes, existen desplazamientos no habituales, que concretamente son las reptaciones, las trepas, la cuadrupedia y los deslizamientos de un rozamiento menor. Y además de ello tenemos los pasivos, que sería llevar, por ejemplo, a alguien a caballito. En pantalla podemos observar un vídeo en el que hay un niño de 8 meses y un niño de 1 año y 9 meses aproximadamente, en el que se ve la diferencia de habilidad o de capacidad que tienen a la hora de realizar una cuadrupedia. Como el niño que es un poquito más mayor, va mucho más veloz, tiene mayor eficacia en ese desplazamiento, puede llegar antes, mientras que el niño pequeño continuamente se cae, sigue aprendiendo esa habilidad de cuadrupedia. En cuanto a las variables que influyen dentro de la dificultad del desplazamiento, y esto lo vamos a encontrar en todas las habilidades motrices básicas, encontramos las variables perceptivo-motrices, que van relacionadas con el espacio, con el tiempo, con el número de estímulos a los que debemos hacer frente. Las variables de ejecución, que sería la coordinación del propio movimiento, el número de estímulos que debemos coordinar, y las variables cognitivo-motrices hacen referencia a las decisiones que debemos de tomar en cada una de las actividades o juegos motrices que estemos realizando. Para finalizar, nos vemos en la próxima sesión, pero además para ello quiero que el próximo día reflexionéis sobre un juego o actividad motriz, concretamente de desplazamiento, que es la temática que nos aborda, explicando un ajuste perceptivo-motriz, un ajuste de ejecución y un ajuste cognitivo-motriz. ¡Hasta el próximo día!